Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a este quinto y último video de la guía completa de posicionamiento en CSS de Escuela Digital. En el primer video aprendimos los fundamentos del posicionamiento. En el segundo video hablamos de Position Relative. En el tercer video hablamos de Position Absolute. En el cuarto video Position Fixed. Y en este quinto video vamos a hablar de Z Index. Z Index es la propiedad que nos permite definir la posición en el eje Z de elementos posicionados. Solamente elementos posicionados. Si no sabes que es un elemento posicionado, regresa al video 1 de esta guía. Entonces pensemos, cuando trabajamos normalmente con CSS, tenemos dos ejes en un plano cartesiano. El eje X, que es la horizontal, y el eje Y, que es la vertical. Pero cuando nos vamos a tres dimensiones, tenemos un tercer eje que es el eje Z. Y el eje Z ya nos da la profundidad que hace que salgamos de un plano para entrar en un mundo con volumen, con tres dimensiones. Esto se aplica, por ejemplo, cuando tenemos capas que se ponen una encima de otra. Un div que ha tenido una parte puesta encima de otro div, por ejemplo. Entonces, con el Z Index, que es el eje Z, podemos decir qué elemento va arriba o qué elemento va por debajo. Veamos. Para eso, tengo acá tres divs. El div 1, el 2 y el 3. Los tres miden 100 por 100 píxeles. Y vamos a darle a los tres, como los tres son divs, vamos a darle directamente al div para que se aplique a los tres. Position Relative. Perfecto. Y ahora vamos a empezar a manipular su posición. Por ejemplo, al 1 le vamos a dar un top de 50 píxeles y un left de 50 píxeles también. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Al 2 le vamos a dar un top de ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. De 10 píxeles. De 10 píxeles. Y un left de 100 píxeles. Ahí está. Y por último, al 3 le vamos a dar un left de 150 píxeles y un top ahora negativo para que suba un top de menos 50 píxeles. Perfecto. Ahí los tenemos. Uno detrás de otro. Miren, a ninguno le he dado Z Index. A ninguno. ¿Y por qué? ¿Cómo es que decide el navegador si no tienen Z Index ninguno de los tres elementos? ¿Cuál poner encima del otro? Sencillo. Si no hay Z Index el navegador usa el orden en el que aparece en el documento HTML. El que aparece después siempre va por encima. Y como vemos en el HTML primero aparece el 1 por eso está por detrás del 2 y al final aparece el 3 por eso está por encima de todos. Ese es el orden automático que usa el navegador. Pero tú puedes sobreescribirlo con Z Index. Miren, al 2 le vamos a dar Z Index 1 y se pone por encima. Porque ya tiene un Z Index. ¿Sí? Ya tiene un Z Index. Los otros elementos no. Por eso es que sale por encima. Pero ¿qué pasa si yo le pongo al 3 Z Index 1 también? Al tener ya los dos el mismo Z Index volvemos al estado por defecto. Que es que el navegador pone por encima al elemento que aparece más al final en el HTML. ¿Sí? Ok. Pero yo puedo darle 2 acá. ¿Ven? Y este 2 aparece más adelante. Perfecto. Acá yo puedo darle Z Index 2 también. Y no pasa nada por lo que ya dije. Pero si le doy 3 ¿Qué pasa si le doy negativo? Lea los negativos los negativos vamos a quitarle el Z Index por acá. Los negativos no tienen ningún efecto. Solamente tienen efecto en before y after que lo vamos a ver en un momento. Ahora una buena práctica se considera una buena práctica separar los Z Index por rangos amplios. Por ejemplo yo le puedo poner acá Z Index 1 a 3 puedo ponerle Z Index 2 por ejemplo y a 1 Z Index 3 ¿Ven? Entonces yo estoy haciendo que tanto 3 como 1 estén por encima de 2 ¿Ok? Pero ¿qué pasa si luego yo quisiera que 2 esté por encima de 3 pero no por encima de 1 que quede por debajo de 1 pero por encima de 3 eso significa que tendría que tener un valor superior a 3 pero inferior a 2 A ver veamos superior a 3 bueno puede tener el valor 3 pero 1 ya tiene el valor 3 miren 3 y se pone por encima de todo nos complica ¿Eso es por qué? Porque lo que hemos hecho es poner Z Index consecutivos 1, 2, 3 no se considera una buena práctica lo puedes hacer pero no se considera buena práctica porque cuando tengas que hacer esto vas a tener que estar cambiando valores y no es lo mejor entonces por ejemplo una cosa interesante es poner 10 acá 20 acá y 30 acá no 1, 2, 3 el efecto es el mismo pero ya puedes variar ya puedo poner acá 25 y ahora es mayor que 20 pero menor que 30 miren ¿se dan cuenta? entonces tenga en cuenta eso cuando tienes varios elementos deja un espacio no los números los Z Index de 1 en 1 de 10 en 10 de 20 en 20 de 100 en 100 como tú prefieras porque vas a tener un rango interno que manipular luego porque si no si los haces de 1 en 1 vas a tener que estar cambiando los valores a todos por último por último vamos a ver qué pasa con before y after voy a comentar estos dos de aquí ok ya y me quedo solamente con el 1 y al 1 vamos a darle un before y un after 1 before content display block oi display block width 20px height 20px y background tomato veamos ahí está ahí está ahí está ahí está vamos a hacer que esto sea lo mismo tanto para 1 before como para 1 after 1 after y vamos a decir que los dos van a tener position absolute ok muy bien vamos a decir width 50px 50px ya más grandes ok acá se ven mucho mejor listo entonces vamos a ver ahora vamos a separar 1 por 1 1 after y por acá 1 before before y after son pseudoelementos que los hemos visto en varios videos no voy a ponerme a explicar a los ahorita en detalle porque no es cosa de este video pero que nos permiten crear cajas que no existen nos inventamos esas cajas que no existen en el html y cuando yo las posiciono absolutamente el z index tiene un comportamiento bien curioso respecto al elemento que los originó entonces ya no funciona ese z index 1,2,3,20,100,200,300 no veamos la prueba si yo quiero que after vamos a ver 1 after vamos a asegurarnos 1 after vamos a darle still blue de background ya este es el after correcto entonces yo quiero que esté debajo entonces tú dirás ah, perfecto pues le pongo z index acá 1 ¿no? ¿sí? y al 1 al div le pongo z index bueno, acá está con 30 entonces perfecto ¿no? está bien guardo y ahí te quedas pensando ¿y ahora? si el after tiene 1 y el div el div tiene 30 ¿por qué el after sigue apareciendo arriba? lo que pasa es que con ninguno de estos funciona esa clasificación de a más a mayor número mayor más arriba aparece la capa no con before y after solamente tienes dos posibilidades el 1 o el menos 1 no hay más si tú no le pones nada automáticamente el before y el after siempre van a aparecer sobre el elemento al que pertenece la única manera de mandarlo atrás es darle z index menos 1 y que el elemento padre el elemento que los origina no tenga un z index declarado z index 1 ¿ven? si tiene un z index declarado por más que tú le des menos 1 al after o al before va a seguir apareciendo por delante pero miren qué pasa si yo quito el z index del 1 automáticamente el otro elemento ya aparece por detrás igual acá z index menos 1 y aparece por detrás miren yo le voy a dar top menos 50px uy acá menos 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 40 y ya vemos que aparece por detrás entonces eso es interesante y nos permite hacer efectos muy interesantes como sombras o como hacer figuras o elementos que aparecen y desaparecen respecto a un elemento principal por ejemplo una cosa que les puedo contar y que lo veremos en otros videos si tú quieres hacer sombras curvas con CSS se usan elementos before y after y el z index en menos 1 bien espero que estos 5 videos de posicionamiento les hayan sido útiles les hayan quitado muchas dudas que ustedes tenían y bueno si el video les ha sido útil si los videos les han sido útiles compartanlo en las redes sociales denle me gusta suscríbanse al canal si es la primera vez que vienen por acá porque estamos siempre publicando videos muy interesantes sobre diseño web y escribe tus dudas si las tienes y te voy a contestar nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!